¡Suscríbete! Todo empezó hace años en el orfanato de Baogu. ¡Niños! Cada mes los niños de Baogu tenían la oportunidad de hallar una familia. Era un lugar feliz. O eso parecía. Pues el orfanato de Baogu tenía un secreto terrible. ¡Un monstruo! Una bestia feroz y poderosa que nadie podía domar. Y una noche... ¡Escapó! ¡Oferven el monstruo de Baogu! Era nada menos que... ¡Tigresa! Solo quiero jugar. No era como los conejitos peludos o los lindos patitos. ¡Aguarden! La pobre Tigresa no tenía idea de lo fuerte que era. Nadie quiere venir a adoptar niños porque le tienen miedo a ella. ¡Es un monstruo! ¡Un monstruo! El orfanato necesitaba ayuda. ¿Tigresa? Yo soy Shifu. Y vengo... ¿Con miedo? No. Pues debería. Soy Tigresa. Tigresa el monstruo. El monstruo al que nadie quiere. No eres un monstruo. Solo eres una niñita. ¿Jugamos? Debes aprender a controlar tu fuerza. Y así empezó su entrenamiento. Este juego requiere de disciplina, precisión, mano firme y corazón. Concéntrate. Otra vez. Tigresa se esforzaba. Pero no podía controlar su temperamento. Otra vez. Las semanas se convirtieron en meses. Otra vez. Hasta que un día... Por fin lo logró. Terminó su entrenamiento. El orfanato de Baogu volvía a ser el sitio más feliz de China. Pero para Tigresa, aún faltaba una prueba. ¿Encontraría una familia? ¡Qué mala onda! Ven, ya siempre habrá otro día. Los adultos todavía le tenían miedo. ¿Todos? Menos uno. ¡Shifu! Ven, vamos a casa. ¡Mira! ¡Está llorando! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video!